un momento de majestuosidad tienen que una vez va a tener una novia y fíjense que estábamos ahí bien bonito pasándola bien va y viene y me dice voy a salir a ver una tía me dijo ok le dije yo y como dijo la no sé quién dijo uno por tenerlo agradado va hace majestuosidades va y vengo yo y le dijo vaya está bien mi amor le dije yo y empieza a plancharle la camisa aquí vaya la 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 falda que iba a llevar y chivo va se alistó se puso bonita se puso bonita y después muy enterando que en el parque la habían visto como otro cámara la ropa si yo le planche la ropa de escuela si no la mujer me ponemos calda pues camisa o sea una blusa me refiero y imagínense al parque cucatlán allá de san salvador allá estaba abrazada y está bien topada con otros bien bonito así como no es tonto yo seguí con ella duró como 20 años más como 10 años más duré todavía con ella se siente bien bonito ser más se siente bien bonito ser más de planchar en la camisa que se equivo para el trabajo y de esto lo que le gusta se van a no así bien asadito bien bueno gracias hermano un buen saborcito está rico está rico está rico si así es la vida es que si fíjese y como dice como dice julio va para que se siente bien 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 bonito ser y uno saben que esa excusa es que yo la quiero yo la quería perdón a todas las babosadas uno pero una bruto al final se da cuenta de que si empezó así así va a ser tomó la verdad como la hueva el hambre a este alambre alambre gracias a veces puede hacer un taco también agarra pero la vamos a enseñar mire agarra tortillita y mire tortillita chiquita vez luego agarra esto se lo pone acá también también pero para hacer de decente uno verdad porque yo no vengo de la calle como otra gente y le he hecho así a la tortillita luego lo enrolla de que está comiendo la calle verdad que si ha sido la calle pero si está muy rica es que no se puede que yo no sé si hay depósito ahí para agarrar salsa es para que no se repara que no se haga húmeda el arroz absorbe la humedad por ejemplo cuando vemos un teléfono le dicen que lo metan arroz porque el arroz absorbe la humedad del teléfono entonces al ponerle la sal digo la a la sal lo que hace es que la sal se mantiene suelta y no se pega en la en la en los ojitos de la del salero y la rica tiene un saborcito muy diferente hacía obviamente ya ven que la comida es la mejor y más económica pero aquí no creo que sea barato porque hay restaurantito pero pero conservan eso de la calle porque la preparan en el momento aquella en cambio estaba ya hecha huele a todos y lo que quería jonathan dejame en las casas enterrada a ver y te salvaste que no te tiraste de cenotes solo porque te estuvimos esperando a un cenote vamos a regresar no creas que va a ser el único ahorita estamos cerca de los cenotes y a cualquier momento así nos vamos a hacer vamos a probar tenemos que sacar lucro en eso la cebolla tenía valida vaya hamburguesa que cosa que le di no yo porque no quiero comer mucho si vos crees que si yo quisiera uy me ha comido el taco primero el taco segundo la mitad de una hamburguesa esa tacos de lo que fueron a traer porque no quiere comer mucho no 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 tampoco tampoco me quiere emocionar ahí vamos a ir allá también que no van a tener comida imagínense donde es a salvador hija una hora y después gracias viene con taco y digo torta y quesadilla creo que era todo lo que no quería así nomás así nomás pero está caliente ah no hay cuchillo así nomás lo comemos la de no te preocupes está muy caliente bastante que esta la quesadilla esta la quesadilla el hecho en el salsa es que sin salsa no tiene gracia está rica porque está rica también se puede y mire qué rico si lleva chorizo yo creo que vino toda la comida quiere más vamos a llegar y después no es que no tengo porque siempre vas a comer a ver si son las primeras decir eso y vos como un coco que dicen démosle 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 después están ahí es que ya me llené julio julio seguramente sólo picante seguramente a mí obvio hoy sí está buena está bien caliente hoy es picante hoy el picante o caliente las dos cosas si quieres engordar no si no más que probando es que estaba caliente ya queda caliente la torta de la torta de la torta está rica yo me la como si chila usan y ustedes no van a probar la quesadilla, y vos no van a probar la quesadilla, pero un poquito ¿cuánto más de asada? tacos, listo es tacos qué rica está la torta, el pan bien rico, todo bien rico es que no pita la quesadilla está rica 4 4 mmm mmm está rica la torta, me gustó más la torta yo sabía que todo el sabor está la mayonesa a mí me gustó la cosa que le trajeron aquí con el plato y para ponerlo ah, los alambres también están ricos alambre de asada se llamaba esta 2 y 2 nos vamos a comer con la huella 2 E, 2 Y, 2 M engordense ya cuando lleguen allá y van todas así chancha, no, así nada vamos a hacer dieta vamos a hacer dieta déjenle, déjenle la dieta el mal va a costar oigan, es que nos está diciendo es la caminata ya es la caminata ya la caminata para allá y un mes van a tener caballitos para bajar de peso eso vamos a bajar porque si, si es la caminata armando yo la hueva dice que ella no dice cuando ella no va a subir no puede engordar porque ella en la corredora nivel 3 ni apenas lo hacía y ahora que llegue en el 2 vas a estar camarón, dice la hueva que dice que ella no se preocupa porque como ella no va a subir pueden engordar hoy tienes razón va hueva la hueva sí no, pero por la salud de ella no es bueno que engorde no, pero si va a estar en la frente de la noche me siento raro que estén trabajando distantes ¿por qué pues? si ahora todos están prácticamente todos, la mayoría que decimos se quedan como dos por eso pegue y reniega pero si quiero hacer ejercicio y porque haga la cuenta como tres estaban aquel día trabajando en uno de los carros de la hora del trabajo por eso mejor pongámoslo más temprano ah, seguramente no va a llegar a hacer ejercicio pero un temprano después a trabajar pero es que lo que pasa es que se quedan solo trabajando y fiese que aunque aunque en la noche nunca es seguro porque no sabemos si vamos a salir temprano tarde y todo eso o como vamos a terminar descansados y si hemos andado caminando todo el día así que por eso lo más seguro en la mañana pues a las cinco de la mañana todos los días para ejercicio luego trabajo a las siete y luego tranquilos a dormir a la casa va chivo déjame por lo menos en la comida bajarle y poquito ejercicio en la caminadora si, yo no me voy a engordar más de lo que estoy menos mal que dijiste de lo que ya estoy y en serio dos podemos hacer ejercicio vamos también eso es así en la caminadora si, si ahí tienen ahí el tenchi ajá y pueden ponerlo a la cosa y hacerla es mentira no la hacen ajá ya vale ya veo que vamos a hacer y después vamos a estar todos en el sillón del suelo ahí van a empezar como cinco minutos se hacen y después ya poco a poco se van calmando ya no más tacos si nada me dejaron otra vez las tortillas a la cadera aquí la ponen enfrente y dicen que no le dejan nada va a creer me voy a dar uno de aquí a la valla pero quiere chile ya fíjale a mí me gusta vas a dar un poquito de carne pobrecita vada si, yo quiero que engordes la pobrecita si, engordes la engordes y dos tacos le hizo de uno jajaja yo estuve cuidando las cosas mami pobrecita la la no le dejan comida no le dan comida una comida típica parece que dijeron ese de la hueva le mira bien rico bien preparado bueno quiero pasar a la playa a conocer por aquí por este lado de Tulum no conocemos se llama playa que dijeron que se llama playa de paraíso vamos a pasar a ver qué tal está